en dos periodos previamente, que la oposición siempre se fijaba en este tiempo de elecciones en cuánto es lo que de estos problemas históricos no habíamos solucionado. El control forestal que hacía más de 70 años que no tenía agua y nosotros hemos llegado con el servicio de la mano de la provincia también. Todo era parte de sus propuestas y sus críticas hacia las gestiones anteriores y que hoy se ubicaron en una posición distinta diciendo que no había que hacer grandes obras para ser felices. Sin embargo, era parte de lo que ellos pregonaban por allá por el 2019 y que nosotros lo hemos cumplido y que hemos escuchado no solo a los cauceteros sino a ellos también como oposición en su momento y poder cumplir con estas obras que necesariamente teníamos que atravesar. Son obras determinantes para el departamento, para el futuro de los cauceteros, mejoran indudablemente la calidad de vida, tienen un desarrollo mucho más próspero en las comunidades que tienen todas estas obras de saneamiento y que por supuesto nos permite un sin límite de crecimiento. Nosotros tenemos un déficit habitacional enorme en Caucete, pero a la vez también nos limitaba mucho la construcción de nuevos barrios la posibilidad de no tener servicios o la imposibilidad de tenerlos. No podíamos crecer hacia determinados sectores, hacia allá no porque no tenemos cloacas. Así este sector tampoco porque tampoco llega a la red de gas, hasta este otro sector tampoco porque no teníamos agua. Así es que hoy verdaderamente los límites que tiene Caucete ya no existe. Esa limitación que tenía Caucete de crecimiento ya no la tiene. De hecho hoy nuestros tanques de agua se cargan a la siesta y eso nos permite pensar en la posibilidad de ir creciendo urbanísticamente también. Se nos han abierto puertas enormes en torno a lo que también implica la futura inversión a nuestro departamento. Siempre los Cauceteros hemos dicho que somos el verdadero portal de San Juan, nos atraviesan rutas nacionales de punta a punta, nosotros convergen rutas nacionales de distintos destinos del país, tanto del centro como del norte, y verdaderamente nos genera un potencial verdaderamente enorme, pero que no hemos sabido aprovechar. Y que a partir de haber solucionado todas estas problemáticas, podemos comenzar a pensar en un Caucete con futuro distinto para nuestros niños y nuestros jóvenes con expectativas de trabajo, por supuesto, de la mano del estudio, que también hemos llevado carreras universitarias, terciarias, la posibilidad de que nuestras mujeres se capaciten también. Así es que yo creo que se ha trabajado en distintas aristas, pensando en el municipio con un rol más de promotor del desarrollo integral de la persona, del ciudadano, que como la simple institución que brinda servicios básicos como el ABL. Y en esta etapa que comienza, ¿qué se puede esperar de Caucete en cuanto a proyectos grandes? Porque ya lo dijo, el tema de servicios es algo fundamental y que todo municipio necesita, y que toda ciudad necesita. Pero digo, por ejemplo, se me ocurre, el hospital es uno de los grandes proyectos. Sí, sí, ya está listo el proyecto. Incluso lo íbamos a presentar unos pocos días antes de las elecciones, pero preferimos no enmarcar a todo esto como parte a lo mejor de una campaña política, porque siempre se cruza esa mirada, ¿no? Y lo vamos a presentar dentro de poquito tiempo ya. Ese hospital, en un terreno de 20 hectáreas, ocupa solo 13. El resto de las hectáreas van destinados a viviendas. Al lado de un barrio que ya se está construyendo, que es el barrio El Algarrobo, estamos pensando en más viviendas también para Caucetes. Como te dije hace un momento, tenemos un déficit habitacional de 4.000, 4.500 viviendas. Son 3.000 y pico los inscriptos en el IPB. Estamos pensando también en generar un polo turístico y artesanal en la ex bodega de Torraga, donde es justamente el paso necesario de los turistas hoy hacia Difunta Correa, que es nuestro ícono, por supuesto, en turismo religioso. Estamos trabajando en generar un espacio, ahora que ya tenemos servicios como nos merecemos, este espacio necesario para la pequeña y la mediana industria, para las empresas de servicios también. También, justamente, ayer me llegaba un mensaje de un vecino, me dice, yo pago doble alquiler. Alquilo mi casa, pero también alquilo el lugar donde trabajo. Alquilo el galpón donde tengo mi taller. Entonces, yo creo que esas son las cosas que hay que atender. Yo podría tomar dos personas más que me colaboren, pero no puedo hacerlo porque tengo que pagar el alquiler de ambos lugares. Entonces, tenemos que tratar de alivianar también esa situación del sector privado, que es verdaderamente el aliado que necesitamos para la generación de empleo en Caucete. Para la gente que vive en distritos alejados como Maralles, por ejemplo, se me ocurre, Vallecito, ¿qué se le puede decir? Nosotros con Maralles y la planta estamos incursionando, por eso decía, una cuestión, un pequeño proyecto, vamos a ver qué resultados, por supuesto, tienen con el Ministerio de Minería, pensando en qué es lo que podemos generar a través de un potencial que tenemos allí, que no sabemos todavía cuál es el resultado en torno a los materiales que podemos obtener a través de la minería. En lo que tiene que ver con San Expedito, Bermejo, por excelencia es turismo religioso, que queremos unirlo, llevarlo de la mano con Difunta Correa. Lo mismo nos pasa con un sector de los Médanos, que es la Virgen de la Paz. También lo que tiene que ver con las chacras, que es un oasis en el medio del cerro. Allí están trabajando mucho los pueblos originarios y tenemos también nosotros la iniciativa de poder acompañar ese proceso, también desde lo turístico, en relación a poder visitar esos lugares que ellos pueden mencionar como parte de su historia, pero también lugares muy hermosos que tienen que hacerse medio de entravesía, digamos, por decirlo de alguna manera, o turismo aventura. Así es que vamos encaminados en esas alternativas, en una economía que ha sido netamente vitivinícola durante mucho tiempo, un comercio que va de la mano de esa actividad vitivinícola, pero que necesitamos sumar otras actividades, en este caso lo que estamos haciendo es generar mucho posibilidades de turismo. Digo, tenemos Difunta Correa y no tenemos inversión turística en Caucete, porque nadie puede ir a invertir en la construcción a lo mejor de un hospedaje o de un hotel nuevo, si tampoco teníamos servicios o condiciones. Así que una cosa va de la mano de la otra, y pensando, por supuesto, que el día de mañana también podamos ser un polo energético. Ya tenemos, como te decía, dos empresas que van a generar energía solar, eso nos permite pensar en esa posibilidad para Caucete, pero también pensar en una energía más barata para nuestro lugar. ¿Se viene en la próxima etapa una renovación de gente, renovación de gabinetes? ¿Cómo se encara a partir del 10 de diciembre? Seguramente nos queda mucho por analizar todavía, ¿no? Fundamentalmente lo que nos espera de aquí al 10 de diciembre es poder cumplir con estos siete meses de gestión de la mejor manera, porque verdaderamente para eso nos han elegido los cauceteros. Yo siempre decía en campaña antes que candidata soy intendente, y tenemos que cumplir como corresponde. Y, por supuesto, después del 10 de diciembre, seguramente van a haber cambios, porque esto es parte también de lo que uno crece, aprende. De la oxigenación y renovación lógica. Y la oxigenación necesaria también. Intendenta, ha sido un momento realmente complicado en lo político, ¿no? ¿Cómo lo ha vivido usted en Caucete? Todo lo que ha pasado, no solamente del gobernador, sino esto de la ley del EMA, esto de candidatos oficialistas que no fueron tan oficialistas, que a lo mejor jugaron en contra del mismo candidato. O sea, ¿cómo se vivió esta convulsión política? Sí, muy convulsionado, creo que esa es la palabra correcta. Muy convulsionado, pero yo siempre digo hay que sacar lo positivo de estas historias, ¿no? Que nos llevan a reevaluar a lo mejor los roles de cada uno en nuestra comunidad. Verdaderamente creo que el cambio de sistema no se conoció del todo. Nos faltó un poquito más allá también para que la comunidad entendiera. Ahora lo logramos hacer en campaña porque también hicimos este ejercicio con cada uno de los ciudadanos, educamos un poco en relación a esto. Creo que al final el Caucetero lo entendió, pero sí hemos vivido algunas situaciones complejas, algunas urnas que llegaron sin nuestros votos testigos, el robo de votos o la sustracción de votos en cada uno. ¿Eso salió mucho en Caucete? Sí, se nos dio en Maralles, por ejemplo. Imagínate todos los kilómetros de distancia que tuvimos hasta Maralles, la desesperación por poder llegar de manera rápida con los votos porque no quedaban votos en la escuela. Ya habíamos colocado los que llevábamos de reserva, digo, y porque no nos había pasado nunca esta situación. Salir corriendo hacia ese lugar que, como vos decías, queda a muchos kilómetros de la zona centro para poder solucionar esto, es parte de lo que se ha vivido lamentablemente en esta última elección. Pero yo creo que los resultados han sido bastante interesantes, más allá de las diferencias que pueden haber habido. La subagrupación Vamos San Juan hoy se estaría quedando con cinco concejales de siete en Caucete, que eso es bastante interesante. Dos divididos por San Juan, ¿sería, no? Dos. No, son todos de la subagrupación de Uñac, de la subagrupación de Uñac. Sí. Y dos de Vamos, de Cambia San Juan. Ah, de Cambia San Juan. De Cambia San Juan. Bien. Son dos de la subagrupación. La subagrupación de Vuelve San Juan no logró alcanzar el 10% necesario. Bien. Bueno, y esto que se dio en las elecciones, de Vamos San Juan, de Vuelve San Juan, esta división dentro del partido, ¿cómo se ve en la Junta Departamental, por ejemplo, o políticamente adentro de Caucete? Yo soy la presidenta de la Junta Departamental de Caucete, hemos sido muy respetuosos en esto. Por ahí se nos cuestionó por qué la Junta estaba cerrada, y estaba cerrada justamente por esto, ¿no? Porque dentro del abanico de la Junta teníamos varios candidatos que formaban parte de las distintas subagrupaciones. Entonces era muy respetuoso de mi parte copar la Junta, por más que sea la presidenta, ¿no? Así que fuimos muy respetuosos en eso. Pero, por supuesto, con las diferencias, Caucete siempre ha sido un pueblo muy convulsionado desde lo político, con muchos candidatos, pero creo que también... Sí, sí, por supuesto, pero creo que también hay una marcada tendencia desde lo generacional, lo hablábamos recién con el otro invitado que ya va a estar por acá también, digo, con Matías. Hay una tendencia de los ciudadanos, del votante... Sí, hay un cambio generacional. A generar ese cambio generacional que nos tocará a nosotros después, digo, le tocará a Romina Rosa tender a lo mismo, ¿no? Claro, entregar el mando en algún momento. Sí, tender a lo mismo, ¿no? No solamente de la intendencia, sino del partido. Sí, 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 por supuesto. Bueno, Intendente, a toda la suerte del mundo para lo que viene, vamos a estar obviamente acompañándola, no solamente acá, sino también la vamos a ir a visitar al departamento y le deseamos realmente muchos éxitos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, gracias a todos. La verdad que nosotros orgullosos, pero muy agradecidos y con mucha responsabilidad y compromiso hacia adelante con los cauceteros. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos con Vanessa Olivares. Adelante, Vanessa. Sí, Raúl, nos vamos a un corte, si te parece. Vamos. Directamente, y después volvemos con más invitados en el piso. Muy bien, corte y ya volvemos. Dff, 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 dff.